A través de una rueda de prensa virtual y con la participación de autoridades locales, cantonales y provinciales, la Dirección Zonal Loja del Ministerio del Ambiente y Agua hizo el lanzamiento de la Campaña Nacional de Prevención No Más Incendios Forestales, cuyo objetivo es reducir la incidencia de incendios forestales en la sierra y costa del Ecuador mediante la implementación de prácticas alternativas al uso del fuego, contribuyendo a proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Se da gracias al soporte técnico y financiero de los gobiernos de Italia, de Brasil, del Banco de Desarrollo de América Latina y una participación en la administración de fondos de cooperación internacional del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible. Del año 2012 al 2019, alrededor de 160.000 hectáreas fueron afectadas por el fuego sin control y solo en lo que va de agosto del 2020 se han presentado ya 629 eventos y 5.800 hectáreas han sido afectadas por los incendios, siendo la mano del hombre la principal causa de los mismos. Entre estas causas tenemos que el empleo del fuego antitécnico en prácticas agrícolas es una de las principales causas, asimismo en las prácticas ganaderas, el uso del fuego antitécnico, el empleo del fuego para cambiar el uso del suelo, los temas asociados a la piromanía, que es un elemento de carácter más mental. Ante esta problemática, la prefectura de Loja ha venido desarrollando varios proyectos de reforestación en la provincia, con el fin de remediar las áreas afectadas por los incendios forestales. Para ello nosotros contamos con viveros interinstitucionales. Hay 16 viveros en la provincia de Loja, donde se hace un trabajo de manera conjunta con los municipios que hay en la provincia de Loja. A través de acuerdos ya establecidos, se llegan a producir aproximadamente entre 900.000 y un millón de plantas al año. En este evento, varias instituciones enfatizaron su compromiso para de forma articulada trabajar y apoyar en esta iniciativa ambiental, denominada No Más Incendios Forestales. Para Mundo Visión, Carola Gila.